Estamos listos para la mejor fiesta del entretenimiento. Nuestro aliado Telemundo trae una noche con todos tus artistas favoritos. ¡Premios Tu Mundo! Este jueves 20 de agosto en vivo y directo desde la American Airlines Arena de Miami, Florida. Y con Vivo Play podrás disfrutarlo en todas tus pantallas. Los espero. Vivo Play realmente te conecta. ¡Gracias!